Hey, hola a todos chicos, Diepify acá, bienvenidos al episodio número 74, Let's Play Mario Party 2 En el episodio anterior hicimos Chance Time y le robamos la estrella a Yoshi Lamentablemente a Yoshi, porque la idea era robarse la Luigi, no obstante era muy difícil ya elegir a Luigi Era solamente suerte el último dado, así que bueno, tocó Yoshi lamentablemente Recordemos que Luigi está en un puesto no tan malo, tiene una estrella ya regalada al final de este mapa en su Happening Star O sea, tiene dos estrellas ahorita, va a warpear Yoshi, yo estoy... En realidad me da igual que... Es más, si me warpea a mí va a ser mejor, bien, sí, mejor Porque así me estoy acercando más a la estrella, perfecto, gracias mi amor Bueno, no le sirvió de mucho porque estamos ahí Bueno, la estrella, para los que se han olvidado, está en la parte superior derecha del mapa Para ello tenemos que dar una vuelta todavía, estamos prácticamente los... Miren, todos estamos en la mitad del mapa, sí, todos estamos en la mitad del mapa Sacar un número alto de Evo, sacar un número alto de Evo A este paso, de verdad, yo mejor me callo A ver A ver, a ver ¡Muere, te llevo asquerosa! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! Como el guardia de seguridad de la abeja de Cuphead ¡Oy, oy, oy! ¡Muere, huevón! Ya está Se acabó, fue fácil con un montón de puñetes en el hocico Me acuerdo cuando era chiquito y jugaba este minijuego Recordaba que no sabía ni siquiera que se le podía dar puñetes a la gente Me acuerdo que mis primos me... Me daban más puñetes, más combos que en la vida de Raul, huevón ¡Diez lucas! Mira lo que saca, la cantidad que saca este bicho programado, trolero asqueroso Bien programado este asqueroso, eh Bien programado este sucio asqueroso Coño de su madre, la codificación está muy cagada ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? Ah, una cochinada Que le va a servir esa cochinada Si le va a servir para agarrar a su estrella Yo no entiendo por qué le llamo cochinada Si eso lo va a ayudar a que llegue más rápido a su estrella A su objetivo Verga, no jorube la paciencia que no tengo A ver Uno ¿Qué se siente sacar números bajos? Ahora sí, saca más de cinco Bien, bueno Sacar un seis para mí es lindo Ya que siempre saco uno, dos y tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esto me va a servir mucho ¿Dónde está la estrella? Ah, no No me va a servir de nada La estrella está acá Luigi le va a agarrar Ya está, miren Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo me voy para la derecha Y vamos a agarrar ¿Cuántos quedan? Dos turnos para el tren de la muerte Está muy cerca el tren de la muerte, eh A ver A ver, a ver, a ver Dijo un ciego Vamos a agarrar obviamente El hongo dorado Sí, sí, sí El hongo dorado me va a servir de mucho A ver, vamos a ver Ya me encantó Este es el minijuego más fácil Que he jugado en toda la vida De Mario Party A ver, el hongo dorado se encuentra Allá, es como siempre Entonces el hongo dorado se encuentra Después de Bien Entonces acá Bien Aquí está Allá, allá, ok Un ratito Ajá Ya está Excelente Perfecto Pero qué juego para más fácil Este tipo de minijuegos a mí me gustan La facilidad En un minijuego como estos Para elegir un ítem es hermoso Ya quiero que me toque la lámpara mágica de Aladino Para que poder agarrarla Coño de su madre A ver Hot Rump Jam Bueno, este juego es divertido Porque yo gano siempre Vamos a empezarlo entonces De una vez Hay que saltar bonito Hay que saltar bonito Caraculiambro Las danzas del Las danzas de la manija La danza de la salsa La danza de la timba La danza del trap Vamos a ver El desierto de Satanás Dos Tres Verga El pelo de la puta Me está chocando en la nariz A ver El búho El búho Me concentro Hay 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 Casi Bien Hay un modo de dificultad Para la computadora en este juego Que es Very 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 hard Very hard Que es prácticamente experto O expert No sé La cosa es que En ese modo de dificultad La computadora Si aguanta muy buen tiempo En la soga De hecho Hay unos que ganan Esta soga Si no me equivoco Tiene 50 50 Este Saltos Si Para saltar 50 veces Bueno Agarró su segunda estrella O sea Tiene 3 estrellas Luy ahorita Mala suerte La estrella Cayó Atrás Mío No obstante Con mi hongo dorado Si tengo buena suerte Claro está Puedo sacar un número alto Y poder sacarle ventaja A Luigi Pero ya no lo creo Porque ya tiene 4 estrellas Hijo de puta Huevo Miren La verdad Yo lo que tengo que hacer Es robar La estrella Este pelotudo Está muy Está alterando Mucho la situación En serio En serio No marico En serio Esto está mal Definitivamente Esto está Muy Muy mal Ahora Yo ahorita Tengo que ver El mapa Bien Porque tengo que ver Por donde va a salir El paradero De la muerte El tren de la muerte Mejor dicho A ver un rato Las cosas están jodidas Acá Un rato Si yo uso hongo dorado Me voy a ir Pongan Imagínense Hasta Quizás Hasta acá Ya Ok Pero por donde va a pasar Este tren Se va Ven Va a pasar por acá 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 va a bajar Y acá me va a agarrar Todo el trayecto Si yo saco hongo dorado En el hongo dorado Tendría que sacar Un rato Voy a Voy a calcular Tendría que sacar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Tendría que sacar Más de diecinueve De esa manera Y de esa única forma El tren De La muerte No me seguiría Así es Ahora Sacar esa cantidad Ahorita Es una cagada Es una cagada Pero lo voy a intentar Más de diecinueve Mariquita Más de diecinueve Dime que es más de diecinueve Déjame ver No, no, no Déjame ver Un rato Un rato Dieciséis Seis No, acá me voy para arriba Ah, no Claro Puedo irme por acá Y esto me lleva A arriba Claro Me había olvidado De este atajo Perfecto Perfecto Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Once, doce, trece Catorce, quince Perfecto Y voy a regresar nuevamente A mi mismo lugar Pero con una estrella Ok Esto está muy bueno Buenísimo 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 Hermoso Hermosísimo Lindísimo Fabulosísimo Ahora Mi objetivo Ahorita Tiene que ser Obligatoriamente Robarle Una estrella Luigi Verga Vale Se la han puesto En la cara Luigi Coño Esto está muy bien Programado Para este imbécil Esto es muy peligroso Wevón Le están dando Todo gratis Puta madre Wevón No, esto está muy mal Esto está muy mal Está pésimo Move to the music Este jueguito de mierda Cuarta vez que ella toca Este jueguito asqueroso Si no en la quinta creo Ay, Dios mío A ver Mándame los Los signos musicales Izquierda Derecha Derecha Arriba V Izquierda Puse izquierda Ya bueno Gánenla ustedes Huevones Si ustedes juegan bien Si o no Cuando yo les hago Los iconos Ahí si los Se los acuerdan Se los memorizan A ver si se los memorizan ahorita Tienen que ganar Así me gusta Memorícenlo Muy bien Me encanta Cuando la computadora Hace ese tipo de cosas Muy bien programada Me encanta Cuando una computadora Está muy bien programada Pero no cuando me gana Si o no Solamente cuando me ayuda A ver A ver Este baboso Ahora me va a agarrar Su cuarta estrella La verdad que eso Está muy peligroso O sea No parece No, no Es que no parece Ya A ver ¿Va a salir o no? No Las circunstancias Dice que Due to circunstancias Beyond over control The paradise Ha sido cancelado Obviamente Porque no va a pasar Por encima de nadie Pues obviamente A ver Si Obviamente Ya la agarró O sea Iba a decir Ojalá saque un número bajo Pero me olvidé Que tenía un hongo rojo Verga Su madre Suficiente para agarrar Su estrella Ya tiene 5 estrellas Solamente Tengo que robarle Si, si, si Está muy peligroso Este imbécil O sea Yo pensé que la más trollera Era la princesa Pero no No, no, no Definitivamente no Este tarado Está con una Y miren La estrella está en su En el camino De él de nuevo Esto no es Nada bueno Nada Bueno Bueno Ni tanto en su camino Porque yo me puedo ir Para la izquierda Y agarro un atajo Acá Pero tengo que sacar Un número alto Porque si saco Un número bajo Ahí sí Me voy a trabar Las cosas No están bien Sí Definitivamente Las cosas No están bien Ahora este tarado Tiene hongo rojo Y puede llegar Antes que yo A la estrella No Las cosas Están muy mal Muy muy mal Ahora se va Para la izquierda No Se va a ir Para la izquierda Ahorita En un rato Eso está pésimo Está que quema Esto Yo no sé Cómo voy a hacer Para llegar A esa estrella Realmente El duelo El duelo De sataná Vamos a ver A ver Qué minijuego 30 lucas Mongol 30 lucas Marica Es un montón Tengo que ganar esto Tengo que ganar esto Tengo que ganar esto Nada Face lift No No voy a decir nada ¿Para qué te voy a decir? No voy a decir nada No voy a decir nada ¿Para qué te voy a decir? Bien Ahora A ver Ay Dios mío A ver Que pierda ya Que pierda ya Que pierda ya No Que pierda esta tarada Pierde Bien A ver Ahora está Bagosa Pierde de una Pierde de una Ajusta el culo A ver Pierde de una Ya Pierde de una No me la alarga Bien huevo Bien Dios mío Mi culo está muy apretado Voy a necesitar Un cerrajero Ahorita Para que me abra Esta raja Ay Dios mío Qué miedo Pero qué miedo Marico Qué Miedo En serio Marico Qué miedo Eh Va Bien Esto yo necesitaba Un rato Si yo Un rato Un ratito Dijo un ciego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno También No estoy O sea También No estoy Marico No También También No Estoy Porque en Los peores De los casos Yoshi Qué sé yo Puede sacar Un número alto Qué sé yo Por ahí Por casualidades De la vida Con su homo Rojo Bueno Y agarrar Estrellantes Que yo Pero vamos a Tratar de que No sea así Toad Bat Stand Hace tiempo No tocaba este juego A ver Vamos a ver Yo soy la flauta Y él es el huevón Yo soy la flauta No Princesa Tarada Mira Ellos no pierden Ves Qué injusto Huevón En serio Es en serio Porque la Princesa Es una Imbécil Y ellos Siguen Sin perder Taradan Y ellos Siguen Sin perder Y No perdieron Porque La princesa Tuvo la culpa Y ahora Yo pierdo Por su culpa Esta babosa Bruta Coño De su madre Huevón Verga Santísima Verga Verga Vale ¿Por qué Tanto? Demasiado Ay Dios Mío ¿Qué? Coño De su madre Ahora si las cosas Están que queman No No Bien Sí 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 Menos mal No tenía plata Bueno, las cosas están que quema Y muy, muy, muy quemantes Luigi El hijo de puta, porque no tiene otro nombre Está a punto de Acercarse a mí Pero eso no va a suceder Coño de su madre, menos mal saqué Más de tres huevón Verga, vale, mi hermano está muy cerca A mi culo huevón Este codificador hijo de puta Que ha programado este Frankenstein verde Coño de su madre, que tal puto El que programó a Luigi en este juego Huevón, es el más peligroso De todo Mario Party 2, es más chicos Yo les digo una vez, no elijan a Luigi No, ño, 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 ño No lo elijan, no lo elijan ¿Cuántos? Pero que mala suerte De porquería, creí que No está la estrella, ah, se la van a Agarrar ellos, aunque no tienen plata Creo, ah no, si la puta tiene plata Bueno, ya saben que, que la agarren ellos Me da igual, yo me voy para la derecha huevón Chao ¿Cuántos turnos quedan para el... ah, ya Está bien Bueno ¿Qué juego? Todos contra todos en Platform Peril Para que no se... De nuevo en el mismo juego Estúpido Se bañan bien chicos Los quiero bastante Un like, comparten el video Si les gustó, bye bye Si te gustó mucho este video Recuerda dejarle un like Y suscribirte Y me ayuda de mucho Si deseas agregarme una red social O a un medio Encontrarás todo lo que necesites Debajo en la descripción del video Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias 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 Gracias